¿Qué tal amigos? Buenos días, estoy aquí en el Café de la Parroquia hace unos momentos. Esa camioneta que está allá blanca, que ustedes están viendo, que está parada desde los policías ministeriales, venían siguiendo esta camioneta, cuyo chofer se entró de reversa y se metió aquí a la parroquia. Entraron los agentes ministeriales al Café de la Parroquia buscando a la persona supuestamente propietaria de este vehículo, pero al parecer ya la llevan, ya la llevan. Es una dama, es una dama que está detenida. Es una dama, es una dama que llevan detenida. Estamos viendo aquí, cómo están deteniendo a esta dama. Ayúdeme por favor, me están encontrando, tóqueme la foto. Ahí estamos viendo. Me están secuestrando, me tiran, me vienen siguiendo con pistola, me tiran. Señor, ayúdeme por favor. Ahí estamos viendo, son agentes judiciales, se están identificando, se están, ahí estamos viendo de esta camioneta. La acaban de detenida. Ahí un costadoro, me empezaron a seguir saliendo. Me quisieron tomar un balazo. Ayúdeme. Se llevan a la señora. Presuntamente son placas oficiales del gobierno del estado. Estas son las placas que estamos viendo aquí. Se la llevan. Aquí estamos frente al café de la parroquia. Están pasando estos hechos en estos momentos. Son placas oficiales del gobierno del estado. Sí la están, sí la están aquí en estos momentos. Se está ocurriendo esto en el café de la parroquia. Están lastimando. Señor, por favor. Ustedes me traen el cafete. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama usted? Yo soy Alice Arralba González. ¿Cómo? Me quieren esposar. ¿Pero cómo se llama? ¿Cómo se llama usted? Léame qué hice. Léame. Me voy a identificar. ¿Cómo se llama? Me voy a identificar. ¿Cómo se llama? Ni siquiera me ha... ¿A nombre de qué viene la otra? Por eso, identifíquese. No, ¿a nombre de qué viene? ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo se llama? Araceli Serralta González. ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el motivo que la detienen? No. Espérame, mire. Espérate, espérate. Mira, mira, mira este tipo. Espérame, espérame, jefa. Voy por mi bolsa. Voy por mi bolsa. ¿Tu identificación? Voy por mi bolsa. Ayúdame, por favor. Voy a necesitar miedo. Identifíquese. Voy a sacar mi bolsa. ¿Al bolsa la tuve aquí? Por eso, traigo ahí la identificación. Ayúdenme, por favor. Oye, necesite señor. Oye, necesite señor. Parezco de la ciudad. Ayúdenme, por favor. Ayúdenme, por favor. Identifíquese. Identifíquese. Ayúdenme, por favor. Este señor me sacó la pistola. Ay, me sacó la pistola. Estos hechos se están ocurriendo aquí en estos momentos, en el café de la parroquia. Es una presunta detención. ¿De qué me acusan? ¿De qué? Decifíquese nada más. ¿De qué me acusan? ¿De qué me acusan? ¿De qué me acusan? Yo soy médico. No tienes de qué acusarme. Él me sacó la pistola ahorita. Y me dijo ahorita, ya saben de qué se trata esto. ¿Dónde vive, señora? Más de un mensaje a la gente que la está viendo. ¿Dónde vive usted? Vivo. Le llamen ahorita a sus familiares. Viva su familia. Abrele a 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 su familia. La identificación, señora. Ya cerramos. No me toque. Su identificación. No me toque. Su identificación. Estamos pidiendo que se identifique, por favor. Abrele a su familia. Mire, está mal. Señora, por favor, su identificación. 2291. Señora, por favor, su identificación nada más. Voy a sacarla. Es una detención aquí frente al café de la parroquia. Agentes oficiales. Presuntamente caen una orden de apresión. Mi esposa, mi esposa, mi esposa, su genorio Villalbazo. Iba yo saliendo de mi casa. Me sacó ese señor una pistola. Cuando le empezamos a tomar la torreta. Y luego se quise usted parar. Sí. Se vio usted. Y me sacó usted la pistola. Oiga, con todos los secuestros que hay. Se vio usted en sentido contrario. Pero sí, me fio en sentido contrario. Porque ustedes me querían acercar. Y yo las protestas. Pues esto es el miedo. A ver, dígame nada más. ¿Qué cosa hice? Por eso, ¿qué hice yo? Nosotros estamos contando la firma también. Por eso, ¿qué hice yo? ¿De qué se gafita? ¿Qué te enseñaron? No, 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 no. No, no. Permíteme tantito. No puede ser. O sea, no puede haber ninguna orden. O sea, yo no tengo ninguna orden con la gente. Sí, pero jefa, nomás le queríamos un publicación, pero la sucede. ¿No fue yo? ¿No era yo? No, porque queríamos despedido. ¿Y por qué? Me calonió. Me calonió. ¿Cómo no voy a correr? ¿Cómo no voy a correr? Por favor, padre, se le vea un tocando. No, pero ¿cómo no voy a correr? ¿Qué te voy a decir? Como es una disuasión cualquiera, se pone nervioso y agarra para otro lado. Tú le sacaste la pistola. Tú le pides y después le enseña. Tú le sacaste la pistola. Yo le dije, padre, te doy la boca de la ciudad. Pero ¿cómo me voy a parar? Afuera de mi casa está todo desolado aquí en el estadio. ¿Cómo creen? Así como está la disuasión cualquiera. ¿Cómo le sacaste la pistola? Oiga, una disculpa, pídale una disculpa. Pídale una disculpa, no era la señora, no era la señora. Pídale una disculpa, carajos. ¿Cómo se llama? ¿De dónde vienen ustedes? ¿Cómo de la policía? ¿Cómo se llama? Mi nombre es correcto. A ver, es un gacete, por favor. Paciencia. No, pero siéntelo bien. Oye, ya se identificó, ahora identificense ustedes de la manera más atenta. ¿Le tomaron fotos? Que le tomen fotos. A ver, es la tuya. No, la tuya. Le voy a tomar fotos. No, me identifiqué con usted. Con usted me identifiqué. Cuando el tipo que se para, que yo me voy a ver, a ver si llegan a hacer. Pero, ¿sabes qué? Yo tampoco me pararía. Yo tampoco me pararía. Yo la verdad no me pararía. Así como está la situación. Así como está la situación. No, no. No, no. No, no. Es niñame galé. ¿Tú lo harías? ¿Tú te pararías? Pero ante la situación... ¿También nosotros como intensidad? ¿Tú buscas un espacio? Tú traes arma. Tú traes arma. Y sacaste el arma porque le trataste. Si me apuntó, ¿cómo no? No lo creo. Presunto levantón, aquí frente al café de la parroquia. Aquí está la señora que nos platica. ¿Cómo fue, señora? Platíquenos. ¿Qué fue lo que le pasó? Aquí estamos transmitiendo en vivo. ¿Qué fue? Traele un café a la señora, por favor. No, no tomo café. Bueno, dígame, ¿qué pasó, señora? Ay, me acabo de llevar un susto. Sí, lo sabemos. Usted salió de su casa. La venían siguiendo. Diosito me cuidó de ver eso. Sí, señora. Aquí estaba yo. Grabé todo, grabé todo, señora. Qué lamentable que se haya equivocado. Me va a dar mucha pena. No, señora, ¿cómo no? Usted tiene que ir a denunciar, señora. Tiene que ir a denunciar. Esto es una vitalidad. Lo que le hicieron a usted y la confundieron. Y mire qué tal, si no estábamos nosotros, se la llevan y no sabemos. Es que, de hecho, ya me habían cerrado el paso hoy. Me cerraron el paso hoy, pero no me soltaban. Entonces, yo vine y me paré acá y dije, pues voy a entrar al café. Y cuando dije, me voy a salir del otro lado del estacionamiento y tomé un taxi. ¿Tampoco tiene placas? No, no tiene placas. Sí, sí, tiene. Ya las tomé. La delante, sí. Ah, ok. O sea, yo creo que hay que checar si de verdad son de la policía. Las placas son oficiales, sí son de la policía. Pero eso no quiere decir que ellos están haciendo algo legal. Porque para empezar, no le mostraron la orden de apresión. Así le mostraron esta orden de apresión. No, me empezaron a seguir y el muchacho, el chico, me sacó la pistola. Pero esas órdenes, aparte, eran como elegibles. Sí, ¿verdad? Como... Yo no... Yo no sentí, yo no sentí que me iban a secuestrar. Yo no sentí. Porque, de hecho, el chavo cuando... El más chico, no el señor. Pero, ¿por qué no va a mi ministerio? Y realmente ahí usted... Mire, yo tengo la foto de ese muchacho. Y el señor tiene grabado todo. Está video en video. Está video en video. Está grabado en video. Nada más... ¿Para qué? ¿Sabes qué? Para que usted esté tranquila. Para que usted esté tranquila. No, no, no. Señora, lo lamento mucho, eh. Ya viene ya la mamarina. Ya viene usted. Lo lamento mucho. Tómese un pedacito de pan para los nervios. Sí. Aquí el problema es que cuando vieron salir... Sí. ...de su casa... Por eso tiene que ir a levantar la... A lo mejor vayan y levanten una... Sí. Y ahí... Y ahí... Y ahí ampárese, ¿sí? Desde que los señores se dieron cuenta de buen saludo. Sí. Le pido un favor. ¿Puedo comunicar con mi esposo de algún teléfono? Sí. Es que dejé mi celular. No sé si en la casa o en la casa. No se preocupe, no se preocupe. ¿Tiene un teléfono? Ahí está. Bueno, ha sido un presunto levantón porque los judiciales no traían una orden de aprehensión legible. Trataron de levantar a la señora. Si usted quiere revisar nuestro video, al principio está todo, todo, desde cuando la persona la llevaron. La venían siguiendo desde su casa. Ella se metió aquí al café de la parroquia. No venía el café. Aquí se resguardó. Por fortuna, ciudadanos, ciudadanos que ya están cansados, hartos, enfrentaron a los judiciales que venían armados. Y bueno, la señora la libró. Presuntamente traía una orden de aprehensión, pero al parecer no es legible, no era en contra de ella. Le pidieron su credencial. Se identificó. Y resulta que no era la persona. Le pidieron disculpas. Se fueron. Pero todo quedó aquí grabado para el fiscal. Porque Winkler le ponga orden en sus elementos. No sabemos si en realidad venían atrás una orden de aprehensión o la querían levantar a la señora. Finalmente la señora se identificó. No era presuntamente la persona que venían señalando en el documento. Y bueno, todo esto ocurrió hace unos momentos aquí en el café de la parroquia. Frente, aquí, puede usted checar el video al principio de cómo sucedieron los hechos de este presunto levantón por policías ministeriales en contra de una humilde ciudadana que salió de su casa. Y bueno, está toda asustada. Y bueno, ya saben ustedes todo lo que pasa después de estas acciones que suceden en el Veracruz, en un lugar céntrico, a plena luz del día, realizado por elementos de la policía ministerial, supuestamente elementos de la policía ministerial que iban a aplicar una detención. Y ahora resultó que no era la señora.